Muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED. Hoy vamos con la asignatura de diferencias individuales, tema 5, que es la naturaleza y estructura de las diferencias individuales en inteligencia. Vamos a coger el boli verde para subrayar y nos vamos con la introducción. Nos dice que la inteligencia es la cualidad que diferencia a los individuos, a aquellos que la poseen, una mayor capacidad para el aprendizaje, una comprensión más universal y profunda, o un mayor juicio, pudiendo distinguirse de los mismos diferentes tipos o al menos aspectos relevantes. Nous Aristotélico, esta es la fuente única que diferencia al hombre de los animales. Juan Duarte habla de la teoría multifactorial, caracterizada por un número independientemente distribuido de actitudes que interactúan con el tratamiento o intervención dispensados al individuo. Modelos psicométricos Los modelos, estos son fundamentados en el análisis factorial, tienen como objetivo el estándar cual es la estructura de las capacidades intelectuales desde distintas ópticas, una inteligencia general, una estructura de diferentes aptitudes independientes, o una estructura jerárquica con distintos niveles de generalidad. Dichos modelos se describen desde lo más clásico hacia lo más actuales o integradores. Esto lo podéis leer, el 1.1 también. Y luego el 1.2 son las principales corrientes en el estudio de las diferencias individuales en inteligencia. Nos hablan de la metáfora geográfica o estructural, que pretende elaborar el mapa de la mente. Escoge la elaboración de la estructura o arquitectura, y pretende encontrar cuáles son las dimensiones fundamentales o factores que constituyen la inteligencia, y cómo están organizados configurando estructuras. Tenemos los modelos psicométricos tradicionales y los modelos estructurales de la inteligencia. En el cuadro 5.4 tienen el 1.2 las principales ventajas y de ventajas de la metáfora geográfica. Súper importantes. Metáfora computacional. En el cuadro 5.5 tenemos las principales ventajas y de ventajas de la metáfora computacional. Nos la leemos. En el cuadro 5.6, bueno, aparte de la metáfora biológica, donde la inteligencia es básicamente el producto de un funcionamiento eficiente y rápido del cerebro, tenemos la ventaja y de ventaja. La metáfora antropológica. Que es la inteligencia, es una invención cultural sin ningún tipo de identidad fuera del contexto social en el cual es concebida. Donde aparece Berry hablándonos del radicalismo cultural. Y tenemos la 5.7, las principales ventajas y de ventajas de la metáfora antropológica. La metáfora sistemática. Ahí se entiende como que la inteligencia es un sistema complejo que integra como tal numerosos niveles que incluyen la estructura, los procesos cognitivos y los biológicos. Además de otras perspectivas como la relativa a la relación de la conducta intelectual en el contexto social en el que se desenvuelve el individuo. Tenemos las ventajas y las desventajas. Las grandes polémicas en torno a la naturaleza y estructura de la inteligencia. Nos dice, la inteligencia está basada en procesos simples o complejos. ¿Es una o es múltiple? ¿Cómo se organizan? Pues tenemos la perspectiva humanitaria y la multidimensional. En el cuadro 5.1 y 5.0. La inteligencia. Un conjunto de procesos simples o de procesos complejos. Pues Galtor nos dice que si los sentidos proporcionan al hombre toda la información de la que dispone a mayor sensibilidad de los órganos sensoriales, mayor rango de información. Y la inteligencia está basada en procesos sensoriales simples. Nos ha hablado de Sperman, Vines, Tyler y nos ha hablado del coeficiente también intelectual. David Chesley, que nos habla de la inteligencia psicométrica. El coeficiente también intelectual, vamos. Y bueno, importante. A juicio de Insek, la batalla inicial en estos procesos simples o procesos complejos la ganó, por tanto, Vines. Las disquebrancias fueron que Sperman dice que comprenderá una parte de la estructura de la... de I en inteligencia a partir de su descomposición o reducción a procesos mentales simples. Vines consideraba que los procesos de inteligencia no tenían nada más, nada que ver con que los órganos sensoriales estuvieran funcionando correctamente, sino con funciones cognitivas muy complejas. Y nos dice que mientras que Sperman tenían como objetivo el tendro natural desde la inteligencia en forma de procesos psicológicos, el objetivo de Vines era medir las diferencias individuales en inteligencia. Nos hablan de qué es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva propone que el rendimiento de las personas está mediado por una secuencia de procesos básicos que consumen un tiempo determinado. La cronometría mental es la estrategia de investigación, donde el espíritu de Balto vuelve a hacer acto de presencia en el área de las capacidades mentales, tomando un fuerte auge entre los denominados cognitivistas. Y este verne habla de la importancia de las metacogniciones humanas bajo el paradigma del procesamiento de la información. Nos dice la inteligencia, un constructo de carácter unitario o múltiple. Pues nos habla Vines y Sperman. Y aquí tenemos una tabla que la podemos comparar perfectamente. El cuadro 5.9 son las razones principales para la defensa y la asistencia de G. Nos siguen hablando diferentes autores. Nos dicen los defensores de la relatividad cultural. Nos dice que no existe evidencia concluyente acerca de una estructura o factor común de la inteligencia en las distintas culturas estudiadas. Y el punto de vista antropológico nos dice que hay una competencia cognitiva universal para distinguirla de la inteligencia entendida bajo los modelos psicológicos básicos. Y Goldschmidt nos dice que son equivalencias funcionales entre fenómenos en la medida en que estas posibilitarían una comparación correcta de manifestaciones locales, originando una barra de datos acumulativa para el desarrollo de los más llamados universales. Importante. El cuadro 5.10, que son las razones para un acercamiento entre las concepciones unitarias y múltiples de la inteligencia. Hay que ser. Importante saberlo. La organización de la conducta inteligente. Aquí cada autor nos dice los cuentas a Gustavo Aseulio para estudiarlo. Como punto final, Esteban propondrá en su teoría triártica un modelo de oligarquía federada regida por los metacomponentes o procesos ejecutivos encargados de los procesos de planificación, monitorización y evaluación, así como de la activación de aquellos componentes de orden inferior que ponen en marzo y ejecutan lo dictaminado por la metacomponente. En este sistema, algunas de las diferencias individuales más importantes surgirán precisamente a partir de la manifestación de distintas formas de autogobierno mental. Y, en definitiva, la estructura jerárquica de la inteligencia no debe entenderse como algo fijo y estanco. La jerarquía mental representa una organización flexible, sin una determinación absoluta del número o la naturaleza de las actitudes o elementos que la integran. Dicen que conocemos y que desconocemos de la inteligencia, este no entra, y la propuesta de una definición integradora de inteligencia, si entra, tenemos este cuadrito con los procesos superiores, los elementales, las bases biológicas, las bases socioculturales y las transiciones recíprocas. El punto nos habla de los principales modelos estructurales de la inteligencia, donde Esteban nos habla de la metáfora geográfica, que era el mapa de la mente. Aquí tenemos un superesquema que está super bien, que son las principales estructuras de organización de la inteligencia. No lo vemos, incluso no lo podemos estudiar de esta forma. Modelos de factores no jerárquicos, bueno, ahora esto todo lo que hace es sacarlo. Hablamos de la teoría del factor G, el factor G es el componente general, el factor S es la información específica. Los modelos de capacidades primaria de Thurston, aquí tenemos unas diferencias entre Thurston y Sperman. El modelo público de la estructura de intelecto de Wilford. Tenemos, es de gran utilidad para la construcción de test de inteligencia, está claramente vinculado a los procesos cognitivos. Wilford plantea la detención precisa de las actitudes mentales como elementos del sistema cognitivo, y una forma de lograr diferenciar unas actitudes de otras es en función de la clase de informática de empleada y de los diferentes modos de operar sobre ella. Modelos factoriales jerárquicos de la inteligencia. El modelo jerárquico de niveles mentales de Boone. De Bernon. Hierarquías misas de Katon y Hon. Tenemos un super esquema que nos lo puede aclarar todo. El 5.16 es importante. El cuadro, ¿vale? Os lo podéis ver perfectamente, o como lo ponen aquí, o como lo pone en el libro. Luego tenemos, la gente de ciencia cristalizada y tal, pues aquí tenemos otro esquema que está super bien. La construcción de la inteligencia, según Katel y Hon, se focaliza claramente en las habilidades de segundo orden. Para estos autores, un factor único de inteligencia no sería útil para dar cuenta de toda la amplitud de comportamiento inteligente. El compromiso de la teoría de la inteligencia fluida y cristalizada se sitúa entre esos dos extremos, dar cuenta de los factores comunes existentes entre las habilidades primarias, y a su vez, de los interrelaciones existentes entre estas capacidades y los factores más amplios dentro de su modelo. Modelo factorial jerárquico de Healy de Guston Ford. Bueno, nos lo vemos, ¿vale? Modelo de los tres estratos de Carroll. El cuadro 5.19 es importante. Nos lo vemos, de los tres estratos. Este es un super esquema. Luego tenemos el cuadro 5.20, los modelos de tres estratos de Carroll. Hablamos del primer estratos, del segundo estratos y del tercer estratos, ¿vale? En síntesis, el modelo de tres estratos de Carroll supone una expansión, extensión e integración de las teorías previas acerca de la estructura de la inteligencia. El 2.2, horrible este punto. Un poco feo. Aquí tenéis el cuadro, sin más. ¿Vale? No os hablo más de este tema porque es que, vamos, es larguísimo. Y tú sabes, regula y regula. A mí esa asignatura no me está gustando mucho, la verdad. Para que engañe algo. Pues nada, os dejo. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.